Hola mis sabacitos y minachitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y pues bueno, aquí Natasha en un oído Este video es sobre una video de reacción a mi primer video Y pues bueno, ¿están listos para ver mi primer video? No sé si haré video de reacción a mi primer video de mi primer canal Y a mi primer video de este canal Así que pues bueno, voy a ver ahí como lo hago Bueno, aquí estamos en el primer video de mi canal actual Se puede decir, Natasha también, así que pues vamos a verlo Hola Youtube, ¿cómo estás? Espero que estéis muy bien Y bueno, esta es mi presentación Espera, espera, espera ¿Cómo estáis? Un momento de estar grabado ¿Cómo estáis? Ok El canal y empecemos Está en el skin post y casi Y vamos afuera Y voy a poner el time set Así que, dime set 1 1 Mi nombre otra Esperen, esperen Mi nombre se escuchaba ahí atrás en el video Y también lo de Esperen, esperen, esperen Voy a poner time set O sea No sé Como que si ahora voy a hacer una presentación nueva para el canal No voy a decir Ah mira, se está oscureciendo Voy a poner time set Como que ahora yo ya, o sea Sé editar y todo Así que no No sería tan así Primera presentación Si es que la hago Con Con todo lo que sé Editar Por así decir Obviamente Tengo 11 años Añetes Cumplo 12 el 28 de octubre de 2014 Empezaría el 28 de octubre de 2014 Soy de Chile Mi juego favorito es Minecraft Mi mejor amigo Es TX Mi nombre Miquera Abajo en la descripción Su canal Y bueno Creo que eso sería lo principal Que debería decir Pregúnteme acá En los comentarios ¿Qué más quieren saber de mí? No sé Para Hacerlo así como Un video más Más completo No sé Y Si ven esto acá Perdón Pero lo que pasa Es que no sé Como terminarlo Si saben por favor Comentarlo Porque hay Y bueno A continuación Espero que les haya gustado Y Chao Bueno Pues ahí está Mi primer video Que fue El 16 de marzo de 2014 Si no me equivoco A ver A ver Sí 16 de marzo de 2014 Así que Ha pasado Pues Dos años De mi primer video O sea Me impresiona Porque la calidad de audio De audio Sí Supongo Ha cambiado Mucho O sea Pasé de grabar Con el micrófono De la cámara Bueno Con el micrófono De mi PC Que está acá A pasar A grabar Con el micrófono Así O sea La calidad de audio Que cambió mucho Como edito Los videos También cambió mucho No sé Impresiona O sea En dos años Y también Crecer tanto En dos años O sea No de crecer O sea De crecer Bueno De que crezca tanto El canal O sea En dos años Entonces O sea En dos años Hemos llegado A casi Los diez mil Casi Porque todavía Estamos en los ocho mil Y algo Así que Eso Ahora voy a reaccionar A mi primer video De mi primer canal Que ese sí que No Ay Dios mío Vamos Ok 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 No sé si estarán Preparados Para esto Así que Dejo unos segunditos Así la pantalla En negro Y voy a poner El video Ok Antes que nada Voy a subir el volumen Porque sé que en este video Hablo súper bajito Y voy a subir el volumen De acá también Entonces Tengo Pum Y Bueno Eh Comencemos en el video Voy a hacer más Yo te voy a hacer más En la semana Y Bueno Adiós Espero que vean este video Bye Más o menos ¿Qué? Espera Hola 2012 2012 Hace 4 años Ok Primero Voy a subir videos de Jao Stardom Mundo Gaturro Panfu Pinguin Y si no tengo cuenta De De ese juego Yo creo ¿Qué más? O sea Me dio risa Espera ¿Cómo este es mi primer video? ¿Cómo este es mi primer video? A ver Voy a hacer más Voy a hacer más Voy a hacer más Trato de hacer más El enlace Trato de hacer más El enlace Bueno A ver pero Semana Y bueno, adiós Adiós Espero que vean este video Espero que vean este video Es que o sea, no sé Este video si lo he visto antes, obviamente Pero me da risa, o sea No sé Además como era yo Y o sea, en serio A ver ¿Qué más dice? Paulina No sé si me escucha la voz Hablaré con el jinache Más alto Eso sí, no sé si me escucha la voz Voy a reaccionar también a otro video mío A ver si es que me da así como que un video más largo Sobre reacciones Y si les gusta que esté reaccionando a videos Reaccionando a videos míos Va a ser principalmente de este canal Que es el que no me gusta Pero va a ser de este canal Los videos que voy a reaccionar Porque Pues fue mi primer canal En el que tengo más videos Y con mi cara Así que vamos a reaccionar a otro video Ok Bueno, voy a ver otro video Que este es No sé Creo que el segundo video No sé qué año que fui 2012 La cosa es que En ese video Hubo así como que Mucho Salseo en ese tiempo Que pues Bueno, es como que Pero No sé Primero y después Les explico todo Si es que se captura Ahí está Hola Hola Bueno Hoy día Voy a grabar este video De mi mini máquina De peluches Entonces Quiero que Ustedes Vean Como juego Con mi máquina De peluches Bueno Aquí están las Fichas Si ustedes no lo ven Bueno Lo voy a correr más Para abajo Otra Si 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 Bueno Ahí Aquí Un Dos Y Ya Bueno Mi mini máquina De peluches Es Bonita Sencilla Bueno No tan sencilla Porque Tiene Tres Relandes Y Bueno Las voy a mostrar Aquí Están Inimates Bueno Vamos a echarle Una Ficha Vamos a mover Vamos a ir Para arriba Vamos a mover Bueno Yo estoy jugando Por el lado Para ver Como Le voy a dar Este Llavero ¿Qué Llavero será? Bueno 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 ¿Ves a qué? No caía Se me quedó Atrapado Ya Bueno Aquí está Lo que me gané Es un lindo Pufflet De Club Pingüe Bueno Esto Ha sido Todo Por hoy Adiós Bye Tude Espero que lo vean Comenten Y bueno Lo que sea Un saludo Para mi papá Adiós Y me medio Risa Lo de Un saludo Para mi papá A ver Bueno 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 A ver Voy a pasar mejor A la pantalla grande A la pantalla grande Vamos O sea Hoy ha pasado A la pantalla grande Bueno Ese video La verdad Que Tuvo unos comentarios Malos Sí En ese momento Pues como O sea Si se puede Si se pueden así Dar cuenta O sea He cambiado Mucho Era súper gordita En ese tiempo Es por A ver ¿Por qué año? Es en 2002 O sea Hace cuatro años Y el otro video No sé En qué año fue La cosa La cosa es que Como era así O sea Algunos entraban Al video O sea Es casi Por el mismo tiempo O sea Sí Pero En un video Se me vía La cara más pequeña Que fue En el segundo video Y en el otro video Que será el tercero Se me vía La cara más grande Bueno La cosa es que Grababa eso Con un notebook Que tenía Voy a buscar Bueno Mejor no Pero era un Una laptop De estas pequeñitas No Notebook grande Y lo grababa Con eso También Bueno Hablando del tema De Ese video Tuvo comentarios Malos Respecto A De que Era gordita Entonces Comentaba así Como que No sé De que O sea No acuerdo muy bien De los comentarios Pero es que Como estaba leyendo ahí Pues El salseo El salseo Me acordé de eso O sea No No entiendo Porque Habían esos comentarios Y ahora O sea Igual así Como que Lo hacer ahí Pero Bueno Ese video Tuvo Mil Mil y algo Mil Quinientos Setenta y cuatro Visitas No era tan popular En youtube Tenía unas Diecisiete mil En ese canal En total Mi video Más popular En ese canal Creo que tenía Tres mil reproducciones Y el video Más popular De mi canal Actual Tiene Como que Casi Veinte mil O veinte mil Ya Así que Eso O sea Cambia mucho Por decirlo así Y la calidad De los videos También ha cambiado Mucho Así que Estoy muy orgullosa De eso Y vamos Que se puede Pues Cambiar más O sea Que se puede Mejorar aún más La calidad De todo O sea De como editar Los videos De como los grabo De el audio También O sea Todo puede mejorar En el canal Y eso es lo que quiero Quiero que Pues Que me O sea Que mi canal Crezca Y también O sea No sé cómo explicarme Pues O sea Que crezca Muchas cosas Así que Eso Es una video Reacción Más o menos Porque es la primera Video Reaction Que hago Así que Pues Por eso Es que Como que No No sé No sé Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y eso Adiós Tienes Tienes Tienes